Empezamos justo donde nos quedamos, con los cuervos jugando el partido decisivo para salvarse del descenso, pero no contaban con la aparición de un misterioso árbitro que hace hasta lo imposible porque pierdan el partido, por lo tanto los cuervos descienden. Así que, por si no lo viste, presenta Club de Cuervos temporada 2. Primero que nada necesitamos una actualización de qué están haciendo nuestros personajes favoritos. Goyo y Félix están trabajando en la liga de ascenso dirigiendo a los carneros, quienes son propiedad de un chino que solo busca hacer negocio. Isabel está buscando acomodar el lugar, mantener a los cuervos en primera. Los jugadores quieren salir del equipo pero Isabel se los impide. Mariluz disfruta la herencia que se ganó por tener un hijo de Salvador Iglesias. ¿Y Chava? Chava está desaparecido y el único que lo busca realmente es su fiel escudero Hugo Sánchez. Quien lo busca por aquí, lo busca por allá, lo busca por Acuyá y nada. Todo se empieza a ir cuesta abajo cuando se anuncia que los cuervos se quedan sin estadio, ya que ahí jugarán las tarántulas de primera división. Unos niños queman la fábrica de jabón, que es una de las principales fuentes de ingresos de los iglesias, por lo que se quedan sin dinero. Y una vez que arranca la temporada empiezan a sufrir las inclemencias de jugar en segunda. Viajes en camión larguísimos, estadios jodidos y vestidores sucios. Mientras tanto, Hugo Sánchez sigue buscando a Chava y lo busca por aquí, lo busca por allá, y lo busca por Acuyá, hasta que lo encuentra. Resulta que todo este tiempo Chava estuvo encerrado en el departamento de Aitora en la Ciudad de México, y estuvo tanto tiempo solo que ya se estaba volviendo loco. Pero un día decide salir y se encuentra con Patty Villa, la reportera de la temporada 1, quien lo invita a una mega fiesta en Acapulco organizada por el millonario Ricky Lamas. Y ahí tienen la mejor aventura psicodélica de la serie. Al final, Hugo Sánchez lo convence de regresar a Nuevo Toledo y seguir haciéndole la vida imposible a Isabel. Mientras, los cuervos atraviesan por una serie de eventos desafortunados que los empiezan a debilitar. Los jugadores se niegan a salir a jugar porque no les están pagando, Isabel empieza una dictadura muy agresiva. Aitor los demanda porque su despido fue por discriminación, pero no tienen el dinero suficiente para pagarle. Él está dispuesto a aceptar menos, siempre y cuando Isabel renuncie a la presidencia, pero ella se niega. Ahí nos enteramos de que todo esto fue un plan de Chava, así como también el filtrar las fotos de la estrategia de los cuervos a los rivales, lo que provoca que los cuervos queden eliminados. Cuando Isabel descubre que Chava fue el que filtró las jugadas, los hermanos Iglesias protagonizan su típica pelea de la temporada. Comienza un nuevo torneo, la última oportunidad para los cuervos de ascender o de quedarse otro año en segunda y en bancarrota. Contratan a un entrenador nuevo y todo empieza de maravilla. Potro estaba de lo más bien con una actriz porno, cuando llegan los de migración y le dicen que debe volver a Argentina. Para evitarlo, se casa con una mexicana que no conoce y que resulta estar más loca de lo que aparenta. Potro cae en la desesperación hasta que Cuau le aconseja en broma casarse con la actriz porno con la que andaba. Es entonces cuando nos regala el mejor discurso de amor que se ha visto en la televisión, en el cine y en la historia de la humanidad. ¿Qué me importa que sea actriz porno, boludo? ¿Qué importa si se garchó dos millones de pibe? ¿Qué importa si le vi chupándole el horto negro? ¿Qué importa si ganó el campeonato de bucaque, boludo? Yo la amo. Le pide matrimonio y ella acepta, demostrando que lo importante es el amor, sin importar con cuántos haya escogido. Al mismo tiempo, Mariluz y Juan Pablo están tratando de hacer un negocio juntos. Chava los convence de comprar un terreno y convertirlo en casino, para lo que necesitan la ayuda de Ricky Lamas, quien al principio no quiere, pero Hugo Sánchez ayuda para convencerlo. Mientras que Chava empieza a indagar en el pasado de Mariluz, termina descubriendo que el pequeño Valentín no es su hermanito, sino hijo de algún exnovio de Mariluz, y estuvo engañando a los iglesias todo este tiempo. Al final, Ricky Lamas los traiciona y Mariluz se fuga con él. Para el final del torneo, los cuervos se encuentran con los jugadores de los dorados, con quien ya tenían viejas rencillas, y protagonizan otra pelea de la temporada. Todos terminan en la cárcel, incluyendo Isabel, pero en corto los liberan, y terminan ganando el torneo, y dejando todo para un partido final contra los carneros, para decidir quién asciende a Primera División. Así que se preparan cual Rocky en sus películas. Chava, desesperado, le compra a los carneros al chino, y cuando parecía que los cuervos serían los ganadores, les pega la maldición de la pluma negra, y pierden de último minuto. Chava le dice a Isabel que compró al equipo ascendido, y ella le propone compartir la presidencia, para que la franquicia se vaya a jugar a Nuevo Toledo. Así termina la temporada. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete, porque en cuanto acabe de ver la tercera, se viene el resumen. ¡Nos vemos!